Despacho de la Primera Dama presenta a Javier Mendieta, del Instituto José Dolores Moscote, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Soy ingenioso y creativo. Siempre me ha apasionado muchísimo el arte y las expresiones artísticas, porque a través de ellas aprendí que con disciplina y constancia, todos los objetivos que me propongan la vida, los puedo alcanzar. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria, a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.